Vos trabajaste con el abuelo cuando hacían el programa allá en... Yo trabajé con tu abuelo exactamente en mayo del 80, 40 años atrás, hacíamos con Alfredo Alcón y Jorge Rivera López Historia del Zoo, una obra de Edu Aralbi, donde tu abuelo la había presentado en Mar del Plata y después vinimos a Buenos Aires al Teatro Ateneo, y donde comenzó una relación de enorme amistad. ¿Y cómo se vincularon para empezar a trabajar? Por la profesión, llamándonos por teléfono sin conocernos, estoy hablando más de 40 años atrás, yo ya llevo 45 haciendo esto, o sea que fueron esos primeros 5 años, me gustó lo que conversábamos y resolvimos trabajar juntos. Pero si me permití, porque no voy a terminar una cena en la mesa de Mirta Legrán sin hablar un poquito de tu familia y sobre todo de Mirta, quiero decir que esa relación con tu abuelo fue la que me abrió a conocerlos a todos ustedes y que muchas veces a lo largo de estos años, y sobre todo después que decidí en el 2011 y expliqué por qué abrirme de este programa, imagínense, para mí es muy raro cada vez que me toca sentarme acá, porque estuve durante 20 años parado allá. Pero muchas veces se hacen notas, etcétera, sobre nuestras divergencias, me acuerdo una nota en la revista Noticias que decía enemigos íntimos, etcétera. Pero tenemos muchas diferencias, pero lo que nunca nos rompimos fue el respeto por el otro y el respeto por la posición del otro y el respeto por entender un poquito al otro cuando es honesta la posición. Te quiero decir que tu abuelo fue el iniciador de mi vínculo con tu familia. También conocí a Goldi, a la hermana de Mirta, gracias a ese contacto, a todos ustedes, a vos, a tu hermana, a tu mamá, a tu mamá antes que a ustedes incluso. Y venía, mientras transcurría la comida, pensando en una historia que se me prendió el primero de mayo. El primero de mayo murió Goldi, yo había bajado, venía cumpliendo muy bien la cuarentena y había bajado de casa para ir al chino, como tantas veces, los 10 minutos, y terminé volviendo a medianoche porque cuando cruzaba la calle me sonó el celular y era tu abuela para decirme que había fallecido Goldi, por quien tuve un gran respeto fundamentalmente por su hombría de bien de esa señora. Y decía que me avisó que murió Goldi y me pidió que vaya hasta su casa. Y fui. Y en el camino, muy corto, pensaba, pero con el barbijo puesto, y sobre todo por el tema de la cuarentena con una mujer de esa edad, hasta dónde estaba violando la norma. Y cómo contenés esa información. Y además a 5 metros de distancia, esta cosa de estar, digamos, con el dolor de un duelo y tener que hacerlo. O sea, toda la antítesis de lo que nos enseñaron y lo que sentimos, ¿no? O sea, de lejos, cada uno en un sillón. Sí, la contención a 5 metros. Y terminé casi siendo vocero esa noche porque además había dicho que Goldi había fallecido. Lo primero que se dijo públicamente falleció por coronavirus, que no tenía nada que ver. Entonces me dijo tu abuela, ¿podés aclarar, por favor, cómo fue? Y salí en varios medios en ese momento. Fue la única vez que estuve en eso. Pero decía que en esas cuadras, en esas cuadras hasta llegar a la casa de tu abuela, pensé por qué estaba violando, entre comillas, la cuarentena. Y me acordé por qué. Y puedo explicar todo esto, incluso mi presencia acá, y decirte que quiero saludar a Mirta porque no me voy a ir de acá sin hablar de ella. Tu abuelo falleció el 23 de octubre del año 94, un domingo. El 22 de octubre, esto aclaro que se lo conté solamente a tu mamá y a tu abuela, lo saben, pero tu mamá se lo conté, tu abuela fue protagonista. Y lo conté un par de veces públicamente, pero nunca de esta manera. El 22 de octubre era sábado y estaba en la cama literal de tu abuelo con mi exmujer y tu abuela acompañando esa enfermedad que traía desde septiembre. Hepatitis. Hepatitis B. Sí. Que traía a tu abuelo, quien había cumplido 84 años el día 14 de septiembre. O sea, hacía muy poco. Yo estaba en Bariloche, me acuerdo, cuando esperé su cumpleaños. Me fui hasta Bariloche con mi nene, que tenía 8 años, y me llamó para decirme que estaba enfermo con Tomás. Bueno, mi mujer se fue entonces a ver al nene, y yo me quedo con tus abuelos ese sábado a la noche. Y la persona que también asistía, estábamos por comer pizza. Tu abuela dice, voy a pedir pizza. En la cama, literal, yo me acuerdo la risa de tu abuelo del 22 de octubre. Había debutado la noche anterior una obra de Hugo Moser, Matrimonios y algo más, en el Teatro Tavariz, el 21 viernes. Y yo le contaba en la cama cómo había sido el debut. Y el que no podía salir, enfermo como estaba, disfrutaba con los cuentos que le contábamos de cómo había sido la función. Y se descompuso el 22 de octubre. Y salimos, una ambulancia llevaba a tu abuelo, y yo manejaba mi auto con tu abuela al lado, camino al sanatorio del diagnóstico. Al diagnóstico. Al diagnóstico. Me cuesta contarlo porque nunca lo conté así. Llegamos al diagnóstico, tu abuelo fue de terapia intensiva. Y en un momento de esa madrugada, estaba grave, estábamos dentro de la terapia tu abuela y yo, y tu abuelo dijo dos cosas. La miró a tu abuela y le dijo, era la madrugada de sábado 22 al domingo 23 de octubre del 94. Le dijo, chiquita, el lunes hacé el programa. En la internación, en la terapia. Chiquita, el lunes hacé el programa. Giró, me miró a mí y me dijo, cuídala. Yo con esto quiero contar que los 16 años que sin tu abuelo acompañé este programa, con un cartel que decía, y que Nelly Trenti todos los días, como había ordenado tu abuelo, informaba una producción, Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, fue mi manera de acompañar esos 16 años profesionalmente, pero sí en forma personal hasta hoy. Por eso, entender esta historia puede hacer comprender, por algunos que me preguntaron, ¿por qué en cuarentena fuiste a la casa de Mirta el primero de mayo? Y contesté, porque falleció Goldi, por quien guardaba y guardo el respeto que guardo, pero además fundamentalmente porque está dentro de lo que yo entiendo, que mi amigo Daniel Tiner me dijo en la terapia del diagnóstico cuando delante de Mirta dijo, cuídala. Quise contarlo porque se trata de tu familia y porque me parece que justifica muchas cosas, incluso cuando no nos entienden, que podamos, como en cualquier familia, sin serlo de la familia, discutir por divergencias. Y acá estoy siempre acompañando a tu abuela por eso. Ay, qué lindo, Carlos. Me quedé sin palabras. Por eso quería contarlo, porque sé que tu abuela esta noche está viendo el programa y sabe este cuento, pero me parece que está bien que lo haga público y que le mando un gran beso. Y no tengo dudas, con lo bien que vos haces el programa, que su mejor terapia va a seguir siendo, cuando se pueda, volver a su receta gastronómica, que le ha dado siempre un resultado para poder redondear aquello que también le digo siempre le gusta, que es que los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán. Qué importante, dos cosas.